Oye Corillo, el apoyo hacia una persona es bastante individual, déjame explico Si yo estoy creando este contenido y estoy tratando de crear una audiencia fiel Que siga nuestro canal, que nos apoye y nos ayude a crear un contenido muchísimo mejor que el anterior Pues ya es bien dependientemente de cada uno, me refiero a que ustedes toman la decisión de seguirme o no seguirme A lo que me refiero es que hay gente que se pasa de la raya y dice, bendito pobrecito este Déjame yo lo apoyo y lo apoyan de una forma que sin darse cuenta, al final Termina cagándola Y no me refiero a mí Corillo, me refiero a un streamer que pasó por una situación similar Antes de presentarle el video ando con Valen Winnie, dímelo Valen Winnie que es la que hay Hola, bien, aquí ¿Sabes a lo que yo me refiero, verdad? Sí Ok, para variar yo voy a mostrarle este video pero yo no me voy, no, no se va a dejar de irse Esto fue un video que encontramos antes de, pues antes de empezar el podcast y dijimos, vamos a empezar el podcast con este video Corillo, chequesen esto Lo que están viendo ahí es una streamer pues haciendo su flow, póntelo de forma para que escuche ahí rapidito Chequesen esto Ahí tú estás escuchando a la, pues, a ver si ustedes pueden ver el chat aquí Corillo Eso es un chat, me puedo decir que es de, de, ¿cómo se llama esta plataforma? De Twitch, podemos decir, chequesen ahí Este, ella está probando micrófono y audífono Ey, yo, mira, yo me escucho bien ¿Sí? Ok, vamos a ver qué está pasando aquí Corillo ¿Qué es eso? Hola Val, soy tu único espectador, durante años he estado creando cuentas falsas para que creas que tienes una audiencia grande Ahora voy a... Tú estás escuchando eso, ¿qué tú puedes pensar eso? Yo me quedo en shock porque tú sabes tener muchos seguidores y que después te digan que solo es uno Eh, podemos, podemos especular en este momento que, que es falso, quizá el tipo lo que es Tú sabes que en estas plataformas y, 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 y dedicarse a las redes sociales pues hay que estar, eh, dispuesto a lidiar con, con gente que, pues, eh, se presta para ofender a los demás O podemos especular en estos momentos que es una persona que quiere arruinarle su streaming, ¿verdad? Vamos a ver qué está diciendo Audiencia grande, ahora voy a mandar este mensaje desde todas mis cuentas para que veas que es verdad Eh, aquí ocurrió algo, vamos a escucharlo otra vez Corillo Audiencia grande, ahora voy a mandar este mensaje desde todas mis cuentas para que veas que es verdad Miren la cara de la nena ¿Qué tú puedes pensar que le está pasando a la niña? Si no lo entendieron completo, tengo que darle pausa, pues, por el copy, este, pero lo que, eh, el tipo, pues, dice, mira, yo sigo siendo tu espectador desde hace muchos años y he creado muchas cuentas falsas para que tú te creas que tienes una audiencia brutal ¿Qué tú piensas que le está pasando? Me miras la cara de ella Gorda, ¿qué tú crees que le está pasando por la mente a ella? Nada, está en shock, imagínate, tú, ¿cuántos seguidores tendrá? Demasiado, me imagino No sé Y que te digan que es solo uno Vamos, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa después Mira, mira, mira la, mira la, la, la caja de comentarios, mira los comentarios como compen a subir, chequesin No sé lo grabé el mucho, pero lo que tú estás viendo ahí es el mismo mensaje que el tipo dijo que le iba a mandar en todas las cuentas falsas Que es diciéndole, ah, soy tu espectador desde hace muchos años, que fue lo que escribió, te lo voy a mandar de todas mis cuentas falsas Pueden ver cómo en el chat se empieza a salir el mensaje y podemos ver que es el mismo, la misma letra, como un copipel Y mirale la cara, Gordito Mirale la cara Síguese en este, borrillo Rolly, vos, gracias por esos 100 delixir, te lo agradezco mucho Ella todavía pues está, ella está pues con, me imagino que podemos decir que hay cierta gente o dos o tres personas Y uno de ellos pues le mandó yo no sé qué, unos coins o diferentes, no sé cómo trabajen en esas plataformas Pero le mandó algo, ella está tratando de disimular, pero en la cara podemos ver que, Gordito, ella no se lo crea más Se le nota, Gordito Vamos a ver, vamos a ver, corrido Tú también eres una cuenta falsa Oh, espérate, 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 espérate ¿Te diste cuenta de eso? Ella le está hablando a una persona Una persona le mandó 100, yo no sé qué Y ahí dice, eh, gracias por, por, por mandarme Vamos a verlo otra vez para ver qué fue lo que le mandó Fueron como unos coños, unos chavos o algo, una donación, lo que sea Y le dice, eh, gracias Valen por mandarme 100 dolaritos Oh, tú también eres una cuenta falsa Ah, pero le mandó 100 dólares o no Sí, pero debe ser bastante Tú también eres una cuenta falsa Hazle para atrás, güey Rolly, vos, gracias por esos 100 delixir, te lo agradezco mucho Deluxe, 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 deluxe Le mandó 100 dolaritos No sé cómo se diga eso Eh, y, y, y de repente, mira lo que le dice Deluxe Tú también eres una cuenta falsa Ay, Dios mío Mis mocs también son cuentas falsas ¿Cómo así? Chusquito, no Ah, yo creo que con lo que ya había tenido como contacto y eso, ¿verdad? Ah, pues ella dice como que, ay, este Ay, Valen, tú también Crowley, tú también eres un perro falso Bendito Vamos a ver Pepe Lucho, ¿tú también? Anyway, corillos, ya, eso es lo que pasó Por favor, este, si van a apoyar a alguien Sean bastante real Porque a veces esta gente, pues, eh, quiere hacerlo Pues porque le gusta Y sentir que tiene mucha gente apoyándolo Este, lo hace sentir bien contento Y destruirle el sueño de esta forma Pues bastante triste, ¿sí o no, verdad? Ajá, y después en un live, ¿verdad? Que fue en un live Y eso fue en un live en Puedo decir que es Twitch o alguna plataforma de videojuegos Bendito, eso no se hace Claro que no, Sacha, no Oye, corillos Este episodio ha sido traído a ustedes por Pura Belleza La tienda virtual que está a la moda en medio de Crisma Está ofreciéndote los verdaderos deals Los verdaderos descuentos Los verdaderos precios Para tu mujer Para tu hija Para tu adolescencia Tú si eres mujer Capé allá en la tienda virtual Eh, de Pura Belleza O sea, vaya a Dira Que se especializa en todo tipo de accesorios Libres de níquel, plomo y carmel Estamos hablando de pantallitas Con pulseritas Con sortijitas Con todas esas Con todos los verdaderos accesorios Para que puedas triunfar en tu vida Dímelo, Gorda Lo bueno es que son solo a 5 dólares Hacen vivo a todos Estados Unidos Y son para cualquier tipo de ocasión Claro que sí, corillo Así que basta ya de estar comprando esas porquerías Que tú siempre compras Eh, vaya allá a la tienda virtual Allá abajo tienes todas las redes sociales Y el número de teléfono Que es el 939-208-6022 Dile que vienes de parte de Kenny Valenteve Y triunfará Oye, este Viste el tatuaje nuevo que se hizo Eh, la Maravich Brrrra Arcángel Ajá Eh, gastó Eh, tengo entendido que gastó 150 mil dólares Eh, viste de qué es el tatuaje Ajá, del hermano, ¿no? Sí, tiene una Desde chiquitico Ajá, tiene ahí todo Eh, ya tiene como una versión De cuando era chiquitito Hasta ahora Ajá, y después como una Un ave Una escalera Una Algo así, ¿verdad? Ajá Ajá Ahí están viendo Déjame les muestro Ahí están viendo Cómo es el proceso Del Del tatuaje Se lo hizo Pues básicamente En toda esta parte del pecho Pero hay algo Muy Eh Muy Eh Que se ha vuelto bastante viral Y es los comentarios Hacia Arcángel y su tatuaje Resulta que los mismos fanáticos Y los mismos consumidores De redes sociales Están criticándole El Tatuaje Me imagino por la anestesia Por el Porque son muchos tatuadores Al mismo tiempo No ¿Por qué? Porque dice que está horrible Horrible Así mismo están diciendo Vamos a estar viendo Un par de comentarios Pero primero Les quería mostrar Cómo fue el proceso Eh Al ser Eh Al ser el 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 pecho completo Y la parte de abajo Eh Lo anestesiaron Por dos días Dice aquí Este No fue cuatro creo Cuatro horas De anestesia general Por dos días Corrido Ok So lo que estamos hablando Es que Este Estaba dormido Durante todo el proceso ¿No? Ajá Pero fue porque Él se lo Se lo hizo Como con mucha gente Muchos tatuadores Por eso se durmió ¿No? Y pues claro El dolor debe ser insoportable Vamos a ver Corillo Chequesen Este Ahí estamos viendo Al doctor Poniéndole la anestesia Eso que están viendo Son los diferentes Tatuadoras Que estuvieron trabajando En el cuerpo Alcángel Durante todo este proceso Ahí pues Estás viendo Alcángel Con la doctora Este Después de Este La anestesia Y chequesen Como estuvo Haciéndose el tatuaje Ahí está Escuchando Este Como pueden ver Este Chequesen ese video Otra vez ¿Qué tú puedes decir Hacer que se vio Mami? Yo que Yo quisiera Hacerme un tatuaje Así Y con Violinista Atrás y todo Ajá Relajante Relajante El tatuaje Pues fue en memoria De Justin Que este 21 de noviembre Cumplió un año Después de Pues Su fallecimiento Luego de Tremendo Aparatoso Acidente Donde Fue una Conductora Bojacha La que Pues Le dio Se metió en contravía Y le metió En su auto Canan Puedo decir Que Alcángel No ha sido el mismo Después de eso Este Ha tratado Siento que ha tratado Pero siempre lleva eso Como bien marcado No sé si es porque Es bien reciente O pues Obviamente Esos hermanos Y eran bastante Apegados Fuera de eso La gente tiene que Entender una cosa El tatuaje Fue valorado En 150 mil dólares Pero yo estoy Casi seguro Que Una gran cantidad De ese dinero Fue Para la anestesia ¿No? ¿Cuánto puede costar Una anestesia? Vamos a Google Aquí No sé Pero De que es cara Es cara Porque tiene que ver Con medicina ¿No? Y tú sabes que La medicina es cara Ajá A ver ¿Cuánto? Y ¿Cuánto? Y después Llevar a alguien Hasta Otro lugar Si me entiendes Que no es un hospital Es más caro todavía Yo creo Ajá Eso mismo Vamos a ver Espérate ¿Cuánto cuesta Una anestesia? Anestesia General Miami Puedo decir que vive en Miami Vamos a ver Estamos aquí viéndole Preguntándole a A Google Pues fíjate Dicen 350 A 650 Para una extracción Quirúrgica Con anestesia Para tejido No No sé No veo aquí ¿Qué es la anestesia General? La anestesia Relaja Los músculos Allá Pero es que Yo no quiero Yo quiero saber Cuánto cuesta Anyway Pues No sé ¿Tú crees que cueste eso? De 150 Para una extracción No porque esto Es una extracción Quirúrgica Con anestesia Para tejidos Blandos Y extraciones Quirúrgicas Complicadas No sé Anyway Estuvo que haber costado Bastante Volviendo Vamos a ver Qué más Tengo aquí Espérate Vamos a leer El par de comentarios A ver qué fue Lo que la gente Pensó del tatuaje Aquí tenemos A Jay Música Si yo fuese El cángel Aguantaría el dolor Como terapia El duelo Por la partida A ver Son un montón De tatuadoras Al mismo tiempo Jay yo creo Que tú no vas a aguantar Ni una sola aguja De un solo tatuador Nada porque Lo hizo bien Tú sabes Es como que La única persona Que se va a hacer Un tatuaje Que lo quiere terminar En dos días De ese tamaño Y como Con Seis Siete personas Tatuándolo al mismo tiempo Nadie se hace eso Así Nadie Nadie Vamos a ver Cómo quedó el tatuaje Si ves en esto Ahí está el tatuaje Puedes ver Aquí empieza Pues su hermano Pues Justin Está este Chiquitito Después como niño Creciendo Y ya pues Ya en su edad Creo que él estaba En los principios De los 20 también Este Dejen ustedes En la calle de comentarios Que ustedes piensan Hacer Que el tatuaje De Arcángel Nuevo A todo eso Que ustedes están viendo Ahí se lo hizo En Durante estas Dos sesiones De dos días De cuatro horas Sedado Durmiendo Para poder aguantar Todo eso Porque A los que no tengan A los que no se han hecho tatuajes Llega el tiempo De que tú te haces un tatuaje Y después de ciertos minutos Trabajándote Un tatuaje Te empieza A hinchar Te empieza a doler Yo tengo mucho Yo creo El tatuaje Que más Me ha durado Ha sido como cuatro horas Que fue el de Kensiel Y este El de los arbolitos Y Es bastante doloroso Eso no puedo Y lo que yo me ha hecho Fue más que esta parte de aquí Así que todo el Está de esto ¿Qué tú piensas del tatuaje mami? A mí me encanta Porque Primero tiene Cuatro caras Y encontrar a alguien Que te haga las caras Igualitas Porque parece Como la foto A mí yo no he visto la foto Pero yo vi al muchacho Igualito A él Claro que sí Recordemos Esa esquina más El que yo me ha hecho Y este Que fue el nombre De mi hijo Este Ya que me han durado Alrededor de cuatro horas Y ha sido bastante Bastante doloroso Vamos a ver Qué piensa la gente Luego de ver el tatuaje Allá abajo Podemos ver a José La barriguita se ve Que le hicieron A la prisa O ya se estaba Despertando De la anestesia Están hablando Pues de esta parte De aquí Que como que le hicieron Deprisa Como que no No les gustó A la gente Solimar dice Mi opinión Pudo quedar Mucho mejor No fue la gran cosa No pues La verdad Yo diría también Porque pagar todo eso No sé Pero yo digo Como que lo más Que me gusta Son las caras Porque Como te dije Encontrar a alguien Que haga una cara Que quede bien Es difícil Pero lo de abajo Si no Mira Franze Franze dice Pero por qué carajo Estos artistas Pudiendo pagar gente Que le haga un tatuaje Cabrón Se dejan marcar De personas Que hacen esto Refiriéndose al tatuaje A mí Yo creo que Él Él consiguió Los verdaderos tatuadores Claro Entonces Pana dice Entiendo el homenaje A esos hermanos Pero diablo Lo que hicieron A este tatuaje Estaban Afogadas Mal hechos Eso es lo que están diciendo Anyway Creo que Volvemos Esa es una opinión Bien Bien Tú sabes Bien personal Creo que No es momento Yo no creo que Sea el momento Adecuado Para decir Ah El tatuaje Quedó horrible El tatuaje Quedó brutal Porque están Bregando con una persona Que pues Están una Se apodera decir Que el canje Pudiera estar pasando Una depresión Bien interna Que no le deja saber A nadie Y ah Por eso que al final La gente Se esconde Y no quiere ya salir A mostrar las cosas Porque la gente Es una Estúpida Que comenta Lo que no tiene que comentar Exacto Entonces pues Creo que No es el momento Adecuado Para estar De esto Para estar Criticando El tatuaje Así sea Del gusto Así como les mencioné El primer video Sobre El apoyo Que es bien individual También los gustos Son bien individuales Lo que es una mierda Para ustedes Y es horrible O pudo haber quedado mejor Para el can Él es un sentimiento Bien personal Que no No sé Ustedes si son fanáticos De él No es como que Para estar ofendiéndolo O ni aunque sea Darle una crítica constructiva Porque estamos hablando De una persona Que perdió a su hermano Y está haciendo esto De forma de homenaje ¿Entiendes? Entonces Ah voy a enseñarle a la gente Lo que estoy haciendo Por mi hermano Y la gente lo recibe Con todas estas disparatadas ¿Me entiendes? Para mí quedó bien Si pudo haber quedado mejor Si pudo Pues yo no Yo no soy tatuador No A mi gusto está bien Todos mis tatuajes me gustan Si se los enseño a ustedes Quizás hay uno que otro Que van a decir Lo que es horrible Así que quédense con la duda De cómo se ven mis tatuajes Es decir Yo les muestro los míos Y Kuka tiene unos Exóticos también Bien feos Hasta yo me digo Que son feos Imagínate Óyeme Al que Baboni No es Marco Jackson Baboni Volvió a hacer historia Baboni Ya me tiene cansada Ya yo tengo como Dos o tres libros Dedicados a Baboni De tanta historia Que está rompiendo Y te voy a explicar Por qué esta vez Rompió Otra Otro extremo Baboni Es el mejor del planeta Este Fue a hacer un show En Medellín En Colombia Que Que Si Rompió Colombia Pero pasó algo Que muchos No pensaron Que iba a pasar Y esto Tú no lo sabes Vale Este Estamos hablando De que Baboni Pues trepó a cantar A Y.A. Álvarez En su Conciertote Chequense en eso Gorilla Ahí está ¿Qué tú crees De eso Valen Nada Que ha demostrado Que Él apoya A todo el mundo Había Un Había unos Comentarios Míralo Ahí era Ahí Corillera Ahí están Viendo Corillo Este Hubo Un tiempo Atrás Donde el mismo J.A. Álvarez En entrevistas Habló Sobre Daddy Yankee Supuestamente Una metera De pie Que le hizo Daddy Yankee A Y.A. Álvarez Donde Este Lo suspendió De varias Plataformas Como que le cejaron Las puertas En varios sitios Por algún comentario Que habrá hecho Y.A. Álvarez En este caso Estamos viendo A Baboni Haciendo lo contrario Estamos hablando De Baboni Puede decir Que es el número Uno A nivel mundial Ahora mismo ¿Entiendes? Entre los vivos Y los muertos Este Y hacer Cosas como esta Recordemos Que hizo Los Cholis En Puerto Rico Y no trepó A A mí Podía hacerlo Porque él tiene El torque De trepar A cualquier Artista Que quiera Pero decidió Meter A la nueva Generación Estamos hablando De John Mico De Este ¿Cómo se llama Las otras? John Chimmy No, no John Chimmy no Este A John Mico Y a las dos Artistas Más O Villano A Villano Antillano Y la otra No me acuerdo El nombre También Las medios Son talentos nuevos De diferentes Son todas Féminas Pero de diferentes Talentos diferentes Estamos viendo El trans Estamos viendo El lesbianismo Y una mujer normal El cual Eso Pues empezó A que El mundo Empiece a ver Nuevos artistas Y nuevas formas De rapeo Que no solamente Hombre rapeando Y esto En este caso Estamos viendo Trepando a Jay Álvarez Y la pregunta Que te hago Vale ¿Qué gana? ¿Qué le suma A Bad Bunny Trepar A Jay Álvarez En un concierto? Nada Y lo hace Eso es lo que Lo hace grande Y no tan solo Lo estoy diciendo yo Lo dicen Todos los artistas Que quedaron Bastante sorprendidos Luego De ver Esta 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 obra Que hizo ¿Me entiendes? Que hizo Este Bad Bunny Con Jay Álvarez Aquí estamos viendo Uno de los pioneros En el género A Dee Nelson Diciendo Bad Bunny Eres grande Cada vez demuestra Que tu huella Será inolvidable El líder Es que Jay Álvarez Hubo un momento Él estuvo muy pegado En Colombia Si, si Mi amor Es que todo Y Jay Álvarez Tiene temas Hasta el sol Que es tan brutal El chiste es Ver a un artista Tan gigante Que no tiene necesidad De hacer Nada 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 De lo que está haciendo Él puede seguir En su mundo En su círculo Siendo el número uno El número uno Sin necesidad De nadie De buscar a nadie Él no necesita Hacer un featuring Porque hace un disco solo Y lo pega Número uno mundial Saca un tema hoy mismo Saca un tema bailando Y nosotros Todo el mundo Está haciendo posca mañana Porque Babón y baño Incluso que Se hizo viral Un post en Twitter Benito diciendo No me quiero bañar Él no tiene La necesidad De hacer ni la mitad Ni tan siquiera Un cantito De lo que está haciendo Y lo hace Porque le nace No lo hace por Por beneficio Porque él no tiene Ningún beneficio aquí Todo el mundo sabe Que él es humilde Todo el mundo sabe Que él trabajó En un supermercado Y ahora Ahora tiene Bugatti Todo el mundo sabe eso Y todo el mundo Lo ve como un humilde Y entonces Ver que hace Tantas cosas grandes Eso es lo que Pues la gente está viendo Que cabrón ¿Por qué lo hace? Y él lo hace Es porque le sale El corazón Aquí estamos viendo Otros artistas Como D. Nelson Music Siendo Boney el grande El mismo Tito el bambino Puso un montón de fuego Y puso un corazoncito Anónimo Que Álvaro Se merece eso Y mucho más Bad Bunny Felicidades hermano Eso Eso lo hace Un verdadero líder Darle luz A quien se lo merece Y no olvidar De quienes te dieron Una mano En el camino No porque Esté en su mejor momento Vamos arriba A Juanca El problemático De almirar Wisin dando manito Neo García Corazoncito Estamos viendo Una gran cantidad De artistas Que Se han quedado Bien sorprendidos Con estas cosas Y siguen pasando Y siguen pasando Y eso es lo que crea Y hace Que Bad Bunny Se convierta En la mega Super estrella Mejor Del planeta ¿Si o no? ¿Qué tú piensas De todo eso? Todo lo que está Haciendo Bad Bunny Nah chévere Chévere Bad Bunny Ya me tiene cansada Verdad Por aquí Bad Bunny Por aquí Bad Bunny Por allá Bad Bunny Está en todos lados Hasta el próximo French Bull Lo que me compro Se va a llamar Bunny ¿Qué tú estás diciendo? Sobre mi cadáver Oye Este ¿Ustedes acuerdan Sobre una supuesta Brujería Que le hicieron A Nicky A Nicky Young ¿Te acuerdas Más o menos? Cuéntame más o menos Lo que tú sabes Nada que la Salió un video De una Tú sabes Una señora De que Que hace brujería No sé cómo se le diga A una bruja No sé Eh Y la Ex mujer de él Diciéndole Que Nicky Young Solo es mío Que Tú sabes Como que Haciéndole brujería A él Ajá Estamos hablando De la ex De Nicky Young Diciéndole Mira que se le pare El huevo Más que conmigo Que solamente Piensa en mí Que solamente Esto Que solamente Lo otro Un montón De cosas Entonces Este Entonces al principio Era como que Ella estaba diciendo Como que era Eso era filtrado No Incluso Yo no sé si tú Viste la noticia Que Primero dijo Que eso era mentira No Yo no creo que ella dijo Que era mentira Dijeron que No sé si es peor Que Te roben el teléfono O O una cosa ahí Entonces Luego de eso Hizo una promoción Promocionando Un perfume Nada Pero ella Pero se veía Como que Al principio Se veía como que Era mentira Como que Alguien hizo un montaje Ahí Ajá Entonces La promoción Del perfume Dice Algunos me llaman Brujo Algunos Esto Los otros Aquí les presento La fragancia Yo no sé qué Entonces Pero incluso Pero incluso Ella dijo Algo Como que Yo para qué Me voy a poner A hacer Algo así Pues El chiste Es Que luego De sacar Esta promoción De este perfume Sale Tremenda Confesión Ama Oye Estamos viendo aquí En la red Caragol Donde la venezolana Aleksa Enes Confirmó Que los polémicos Videos En donde Le hace Brujería A Nicky Jan Son Reales Entiendo Lo que Usted Estoy diciendo Los videos De la bruja Si son verdad Era un momento De intimidad Con mis amigas En donde Estábamos Echando bromas En donde Ellas fueron Las que me dijeron Mira Vamos a hablar Con esta señora Y vamos a hacerlo Es pregunta Yo no soy bruja Pero a veces Uno por curiosidad O por echar bromas A veces Uno se atreve Y yo sé Que cometí un error Concluyo La modelo Ahora Como vio Que no sabía Donde meterse La cabeza Y hizo una promoción De perfume Dice ¿Sabe qué? No me funcionó La 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 promoción Del perfume Déjame yo Le echo La culpa A mis amigas No Yo Yo pienso Que Maybe Si Yo pienso Que estaban Jugando Estaban bebiendo Mira Pero espérate La mierda ¿De quién La grabó? ¿Las amigas? Pues no Porque puede ser Ella que hizo Screen recording Y ella misma Lo posteó Quien sabe Para promocionar Quien sabe Dejen en la caja De comentarios Usted piensa Cómo se habrá filtrado Puede ser un screen recording De la bruja Puede ser un screen recording De ella Pero estoy seguro Que fue ella Porque el que lo compartió Fue el ex de ella ¿Y en el ex? El ex de ella Fue algo así Que fue el que dijo esto Y lo puso en su Instagram Y fue el que comenzó Todo esto Posteando Sobre Este video De brujería De De esta chamaca De Alexia Después Alexia Promocionó un perfume Y todo el mundo Hizo ver Como que el ex de Alexia Este Ah Tú lo que estabas haciendo Ayudándola a ella A promover Lo hizo ver A hacerle Ridícula a él Hasta ahora Que ella Pues Confesó Que todo esto También es verdad Y se estaban jangueando Mira Ni que ya en esto Oye Alexia Yo conozco una muchacha Que le puedo hacer Verdadero brujo Vamos a llamarla Que es la que hay Oye mami Este Tú puedes hacer Que Este Nicky Jan Este No sale para el huevo Si no es conmigo Quizás no le salió Quizás Nicky Jan La está pasando mal Ahora mismo Quien sabe Pero Ya eso salió a la luz Ya estamos cool Ya tiene a toda esa gente Por allá Ya tiene el El Ya se aclaró todo Y ya Ella sí Echó al brujo Por si no lo sabía Y nada Para concluir Tú sabes Quien es Steven Jobs Si Quien es Steven Jobs El de la Apple Ese es el genio Y co Fundador de Apple Si el duro El duro Este Saben que hace poco Falleció Ajá ¿Qué es lo que pasó? Subastaron Estas chancletas Que fueron pues Utilizadas Ahí estuvieron los pies De 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 Steve Ajá Entonces la subastaron Si tú fueras a comprar Esa chancleta De Steve Jobs ¿Cuánto tú darías Por esa chancleta? La verdad Ni un dólar La verdad Ni un dólar Ni un dólar Ahí estaban los pies Del que se inventó Apple ¿Y qué pasa? Que eso debe costar Por lo menos Diez dólares No Yo no doy ni un dólar Bueno Corillo Pues sí Este Este Fueron subastadas Y pagaron La increíble Cántida De Doscientos Dieciocho Mil Dólares Uy no La gente está loca Ahí está Corillo Ahí lo pueden ver Este Pobrecita chancleta Pobrecito Los pies De Yo Yo creo que el que El que las compró Lo primero que hizo Fue que se dio un sendo Pase chancleta Hizo Esa chancleta De ver más vieja Es que Esa chancleta Por lo que dice La noticia Fue Este Son entre los Setenta Y los Ochenta Desde el año Que las tenías No Se nota Nada Corillo Ya Pues aquí Concluimos Espero que les haya gustado Este Maravilloso episodio Este Como siempre le digo Suscríbase al canal Si no estás suscrito Vamos rumbo A los quinientos Suscriptores Luego a los mil Le tenemos muchas sorpresas Este Síganos en nuestras redes sociales Como Kenny Valenteve O en la mía personal Kenny El inconforme ¿Cuáles son tus redes sociales? En Instagram Rayita Bajo Valenteve En Facebook Valentina Lopera Y en todos lados Kenny Valenteve Claro 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 que sí Vamos a ver ¿Qué te parece el podcast? Ya Me gustó La gente está loca Eso es lo que Me gustó Nada Corillo Recuerden Siempre feliz Nunca triste Lo fuimos Uy Uy ¿Qué te parece el podcast? ¡Gracias!